Felina, me suena así como un gatito, es como un juego de palabras brutales. Bueno, conversamos con su director, Felipe Saldaño, ¿qué tal, cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Ya, me parece fantástico, cuéntame de Felina, porque se va acercando la fecha. Ya estamos cada vez más cerca, el festival parte del 24. Y quisiera compartir un par de películas, algunos aspectos sobre algunas películas. Algunas películas que me gustaría ver, digamos, saber, estar atento a lo que va a pasar. Son más de 15 películas, entonces es fácil perderse, por lo tanto quisiera que habláramos de dos películas que vamos a presentar. Me parece, hay que hacerlo de a poquito. Hay que hacerlo de a poquito. Dos películas vamos a conversar ahora, ya. Además se trata de dos películas que uno podría pensar que tienen algo en común, ¿no? Las dos películas transcurren en el extremo norte de Chile. Norte de Chile, allá por vivir y en esas partes. Lejísimo, lejísimo. Apunta en la loma, ya. Si nuestro amigo del apoyo técnico nos puede apoyar con unas imágenes. Hernán siempre es un hombre que nos apoya ahí con todo. Vamos a ver qué... Ajá, ¿con cuál vamos a partir? Con Suriri, puede ser. Suriri. ¿Sí? Ya, eso, estamos en el norte de Chile totalmente ahí. En el norte, esto parece Bolivia. Sí, de verdad, hay una... Ahí está, ahí está. Es una película de una fotografía, bellísimo. Quédate viendo poco, hay cuando hay que correr ese... Ya. No, pero me la vas a ver. Ah, pues ya, tú te la sabes, ya. Una pareja de directores que se llaman Betina e Iván, se van al norte de Chile y descubren este lugar y sin mucha idea deciden hacer una película sobre esto. Ya. Entonces Suriri es un salar que está ubicado... Qué lindo, mira eso. Es bellísimo. Y eso es Chile, es una imagen que no tenemos muy incorporada, ¿no? Claro. De la manera que lo que empiezan a hacer es instalarse... Ya. ...en el lugar y empezar a registrar. Perfecto. Entonces la película se va, uno la va descubriendo a medida que la vas viendo. Ya, perfecto. Ya, es el norte de Chile que parece cualquier parte menos... Bueno, pero es Chile. Pero es Chile. Muy al norte, sí. Es muy al norte de Chile. Ya. Y vamos asistiendo entonces al desarrollo de la vida en comunidad... Ya. ...de estos chilenos que viven en el extremo norte. Ya. En la película, además, aparecen unos camiones, ¿no? Sí, correcto. Porque hay como un fondo... Ya parece un perrito ahí. Hay un fondo de civilización, digamos, occidental... Ya. ...que tiene que ver con una faena minera de la que nunca se habla. Está ahí, pero uno no... Está ahí, no. Está ahí, como un telón de fondo, pero no aparece mucho en la película. Ya. Son personajes entrañables. Uno los acompaña. Ya. Esa es la invitación. La invitación. A pita, fíjate que allá aparece el camión minero que va en el fondo. Que no se habla de ella, me dices tú, que yo no he visto la película. Pero ahí está. Pero ahí está. Los colores de la película son realmente muy, muy bellos. Es una película, yo diría que como ninguna otra. Es una película que se parece a otras películas que yo haya visto, por lo menos. Ya. De tal manera que... Y has visto a otras películas. He visto alguna, he visto alguna. Ya. De tal manera que yo quisiera invitar a todos quienes tienen interés en conocer parte de lo nuestro. ¿Qué día va a ser esta? Esto va el 27, perdón. Ay, sí, mira. El jueves 27 de octubre. Jueves 27 para que vaya a ver esta... En la Gobernación Provincial. Se cayó en bicicleta, ya vos. Y un perro ahí se cayó. Ya, para que... Ya no tengo fuerzas, claro. Jueves 27 de octubre en la Gobernación Provincial de Linares a las 19.30. 19 horas. Oye, dame la otra película. ¿Cuál vamos a ver la otra película que vamos a ver? Yo decía que se trata de dos películas que pueden hacer hermanas. Ya. Porque las dos transcurran en el extremo norte de Chile. En este caso, la otra película que quisiera mostrarles con algún adelanto se llama Las Niñas Quispe. Las Niñas Quispe. Pero antes me gustaría que me dijeras esto de Felina porque uno no las hace con gato. Pero cuéntame el festival de... A ver, este... ¿Cómo le hace el nombre, digamos? Esta es la segunda versión de... Pero cuéntame que me cuente esto y ahí nos vamos con la otra película. Esta es la segunda versión de Felina. Ya. La primera versión de Felina tuvo lugar el año pasado. Durante las últimas semanas del mes de julio y la primera de agosto. Ya. Y buscando el nombre, agosto, gatos, pero yo quería incorporar Linares en el nombre. Y la idea era que apareciera los gatos, apareciera Linares, entonces claro. Y ahí como que... De repente. Festival, fe, festival, linares. Festival linarense de cine nacional. Ahí está. Y ahí está. Ahí cuajó la idea. Me parece. Es en el Teatro Municipal, en el Museo Linares, en la Gobernación y en la Pala Teatro Espacio Creativo. Estoy mirando aquí el afiche. Claro que sí. Y esto es financiado por el gobierno regional del Maule. Si podemos ver películas gratis. Total, absolutamente. Por esa razón. Ya. Vamos con la otra entonces. Con la otra película. Ahora estamos viendo un adelanto. Esto se llama Las Niñas Quispe. Las Niñas Quispe. También en el norte de Chile. Protagonizada por Catalina Saavedra, tremenda actriz nacional. Probablemente una de las mejores del catálogo de actores y actrices nacionales. A ella la conocimos por La Nana. Ah, la misma de La Nana. La misma de La Nana. Hay un trabajo aquí de actuación que es bien descoyante. El gallo que hizo la fotografía, trabajó con Raúl Ruiz, trabajó con los más grandes del cine nacional. Y eso se nota. Tiene una textura muy particular en la película. Esto tiene un tono más dramático que lo anterior. Y está basado, como decía, en una obra de teatro de Juan Radrigan, sobre un caso de la vida real, que transcurre efectivamente en el año 74. En el que estas hermanas, que desarrollan una ganadería muy rudimentaria, se enteran de un cambio en la legislación que va a venir a afectar su modo de vida. Ah, les cambia la parte comercial y les cambia la vida. Les cambian el esquema completamente, que con las consecuencias, digamos, insospechadas. Esta película es muy raro de encontrar, digamos. Si no la ves ahora, no la ves nunca más. No está en YouTube, no está en Netflix, no está en ningún lado. Así que ha sido un triunfo, siento yo, para la producción de este festival poder contar con ella. Qué imágenes. Oye, hay que ir, ¿eh? No se puede perder uno. Entre el 24 de octubre y el 6 de noviembre, cine gratis en distintos lugares que estamos presentando. Esta película, igual que la otra, va en la Gobernación Provincial el día 2 de noviembre. Vamos a estar informando de toda la programación. La gente nos puede conocer, nos puede visitar en nuestro Facebook, que es Felina Festival. En el Instagram también aparecemos con el mismo nombre. Y ahí vamos a estar presentando toda la cartelera. Los trailers, los días, las horas, para que nadie se pierda. Nosotros nos comprometimos el otro día a estar permanentemente, todas las semanas, contándoles algo. Y en eso estábamos haciendo. Hoy día les tiramos entonces dos... Estas dos papitas, digamos. Estos dos canapés. Claro. Estos dos canapés. Entonces se las estábamos mostrando ahí. Y les recordamos que este Felina Festival Linarense de Cine Nacional... Así es. ...es entre el 24 de octubre y el 6 de noviembre, películas de primera, para que no se las pierdan. ¿Esa es la idea? Hubo una pega de selección de películas, súper sesudo, súper aplicado. Y esperamos que por sobre todo guste, de todas maneras. Bueno, te lo agradezco enormemente. Y seguimos promocionando esto porque nadie se la puede perder. De todas maneras. Gracias, Felipe. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar poniendo otras películas. Ya pues, encantado. Y la otra está hirviendo algo ahí. Nosotros hacemos un cort...